Voy a la fábrica de Felicidad. Alquilame o comprame un cuarto. Le preguntamos a Aldana y a Dino, entonces. ¿Cómo no? Ellos saben, ¿cómo andan? Bien, te saludo. ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, acá andamos. Leí que ustedes tienen la fábrica de Felicidad. Me dijeron la producción, hay que traerlos porque si tienen la fábrica de Felicidad... Hay que preguntarle. ...sí o sí tienen que estar en Mada 3.0. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Cuéntenos básicamente qué es lo que hacen. Yo sé que sos geógrafa, vos sos analista de sistema. Ingeniero. Y de repente se dejó todo. Para, contanos, cuéntenos. Bueno, en realidad en el 2009, a mediados del 2009, tomamos la decisión de cumplir un sueño que en un momento era más que nada de él, pero bueno, yo me enganché enseguida porque siempre fuimos de viajar, hace 14 años que estamos juntos y durante nuestros 14 años siempre viajamos, que era viajar por el mundo sin fecha de retorno. O sea, ponerse las mochilas y salir a conocer el mundo a través de su gente. Poder vivir como un local en cada lugar, meterte más en la cultura de cada lugar. Y así fue que decidimos dejar nuestros trabajos, renunciamos, vendimos nuestro auto, alquilamos el departamento, dejamos todo lo que teníamos y nos cargamos las mochilas para salir al mundo. Y empezamos con un blog que se llama Magia en el Camino, magianelcamino.com.ar, porque al principio pensamos que la magia iba a ser solo la que íbamos a descubrir en el camino y la que nos iba a ayudar a solventarnos un poco el viaje. En China, en Rusia, en Mongolia, a lo mejor cambiábamos noches de hotel por shows de magia, pasábamos la gorra, hacíamos algún show privado, pero después nos dimos cuenta que la magia iba a ser mucho más que eso. Apenas fue nuestro primer destino, fue acabado 10 días en Brasil y ahí un amigo nos llegó a unas escuelas rurales en el estado de Minas Gerais y ahí nos dimos cuenta que cuando salimos de la escuelita, de ver las sonrisas y de ver la reacción de los chicos, salimos así como diciendo, bueno, esto hay que hacerlo por todo el mundo. Y así fue que Magia en el Camino se convirtió en un estilo de vida y en un proyecto mágico por el mundo. Pero el mago es ese, es él. Acá está el mago, Dino, arranca en el viaje. El primer viaje fue a Brasil. Nosotros ya teníamos unos cuantos viajes anteriores, tanto separados que antes de conocernos como después juntos. Pero el tema era que a mí nunca me alcanzaba porque mi eterna definición de libertad es un viaje sin fecha de retorno. Y yo estaba muy trabado con mi vida, no veía salida hasta que un día, yo siempre leía sobre viajeros y un día la Ana me dice, bueno, hagámoslo. Y así fue que decidimos, en julio del 2009 tomamos la decisión y en mayo del 2010 salimos, pero salimos directamente a cambiar nuestra forma de vivir. Y así fue que hicimos un viaje de un año y medio. ¿Arrancaron por Brasil? ¿Así fue? Sí, son 10 días en Brasil para visitar a la familia de un amigo que nos querían conocer y después nos fuimos para... Estuvimos en... Ahí ya no volvieron, ¿de Brasil, pin? De Brasil vos fuimos para Holanda, de Holanda... ¿A Brasil, Holanda? De Brasil, Holanda. ¿Cómo deciden irte de Brasil, Holanda? Porque de Brasil a Colombia te digo, bueno, más o menos, de Brasil, Holanda es como decir... De Brasil, Holanda porque se casaba una amiga de Aldana que vive allá. Entonces aprovechamos la volada para ir al casamiento y después tuvimos una luna de miel con ellos. ¿Seguro con ellos? No, nos quedamos de la casa. Iba a hacerle una de miel de ellos y no pudo. Y después de eso. Y nos quedamos. Y después de ahí nos fuimos a... Conocimos unos chicos que nos llevaron a Polonia. De Polonia nos fuimos a los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia. De ahí cruzamos todo Rusia en el transiberiano. Mirá vos. Cruzamos a Mongolia, China, hicimos Vietnam, Camboya, Tailandia al lado, Malasia, Singapur, Sri Lanka, India, Turquía, Holanda. Volvimos a buscar algunas cosas que hemos dejado. Pasamos unos días por Alemania y ahí hicimos un vuelo a Caracas y bajamos a dedo desde Venezuela, Argentina en seis meses. ¿A dedo? En seis meses. Sí. Allá también habíamos hecho mucho dedo. Pero esto fue pura y exclusivamente a dedo porque, como decía Aldana al principio, era conocer el mundo a través de su gente. Y en Sudamérica, bueno, el idioma nos da una herramienta fundamental que en Asia no tenía. Y así fue que empezamos este proyecto educativo, que lo retomamos, porque ahí dábamos una charla educativa mostrando fotos de las diferentes culturas del mundo y mostrando las diferencias que existen, como tratando de mostrar una base para la no discriminación, si se quiere, mostrar que los seres humanos somos todos iguales, pero lo que tenemos son diferencias culturales y cerramos siempre las charlas en escuelas, en orfanatos, en universidades, con un pequeño show de magia. ¿Por qué no? Nosotros hicimos magia todo el viaje para ganar algo de dinero o para... Yo no te voy a pedir magia, pero todavía me parece muy mágico todo esto que están haciendo, entonces te quiero preguntar, porque me imagino que uno se pregunta en su casa, digo, en Holanda, ¿tenían amigos? Ponele que más o menos la zafan ahí, durmiendo ahí, comiendo con ellos y demás. ¿De Holanda dónde eran? ¿Qué fueron? En la casa de estos chicos eran en Denkhaven, en la Haya. De ahí nos fuimos a Polonia. ¿A Polonia? ¿A Polonia tenían conocido? No. Sí, algunos sí. Pero no para parar, digamos. Sí, porque pertenecemos a una red de viajeros que se llama Couchsurfing, que es una red en donde uno se aloja en casa de gente totalmente gratuito, porque el objetivo es compartir un sofá, un lugar para vivir de cerca ese mundo donde vive la persona. Por ejemplo, nosotros en India, como nos alojamos en la casa de una familia de clase media, comíamos en el piso, sentados con ellos, porque su cultura es comida en el piso y con la mano. Bueno, escúchame, ¿y en India hablan los dos inglés, sí? Sí. Sí, nos defendemos. ¿Y hablan en inglés? Sí. Sí, en India sí. India habla en inglés mucho. Y en otros países donde no se habla inglés o español, lo que haces es usar el lenguaje universal de las señas, que siempre, siempre zafa y siempre es buenísimo. Papel y lápiz. Papel y lápiz, dibujos. Te haces un experto en dibujar. Sí. Hemos regateado con dibujos. ¿Precio también? Precio, todo. Es que los números, por suerte, son iguales. Ahí sí baja. Ahí va bien. ¿Y qué diferencia hay hacer un truco de magia para alguien de Mongolia o de Vietnam que para un holandés o un polaco? Ninguno. Nada. Es lo mismo. La reacción es la misma. Hay videos en el blog donde se ven las reacciones. En los videos que están son de reacciones de chicos, pero también hay de adultos. Y las reacciones son siempre las mismas. En África, porque después hicimos un viaje por África de tres meses también. Y la reacción es siempre la misma. Yo doy una entrada en el blog que se llama No me canso y no me canso, donde hago un pequeño ensayo de esto y digo que la magia es un arte universal, une completamente, porque ante la magia son todos iguales. No importa ni la edad, ni la religión, ni el color, ni la altura, ni el peso. Todos ante la magia tienen la misma cara de sombra. Y sentarte y decir, bueno, yo me hago, capaz que me dicen, no, no es así, dígame tranquilo. Yo me imagino, voy a Mongolia, llego a un lugar y digo, bueno, yo les quiero hacer un acto de magia y después pasar la gorra, que vas a un restaurante, a una plaza, empezás solo en un lugar y que vengan. En Mongolia particularmente es un país muy complicado en ese sentido. No, en los hostels, cambiamos, nosotros íbamos a los hostels y pedíamos, si nos daban las noches gratis, que después hacíamos un show y pasamos la gorra. Hacía como un valor agregado. ¿Y qué te dicen? No, sí. No hay drama. Más que en los hostels es siempre con extranjeros. Sí. Después yo lo que hacía era, a todos lados llevaba mis cosas y donde caíamos, sacaba algo y hacía algún juego y ahí arrancaba. Sí, también, la magia era como una forma de conectarte con la gente muy importante, porque capaz te alojaba alguien, una familia en Tailandia, una familia en Malasia, y vos, para romper el hielo, para empezar a charlar, todo, la magia servía mucho de conexión. ¿Con qué rompes el hielo? Basicamente con una baraja de cartas. A ver, por ejemplo, el primero. Mira, ¿conoces vos la baraja de póker? Sí. Sí, más o menos, los nombres de las cartas. Sí, sí. Sí, mira, yo tengo acá Hernán una baraja, yo te voy a abrir así rápidamente la baraja, la primera que da te vas a tener que acercar un cachito más. La primera que veas la vas a memorizar, ni me la digas. Ok. Pero tiene que ser rápido, ¿sabes por qué? Porque por ahí, como vos conocés ya la baraja y las cartas, estás pensando en alguna carta. Y yo no quiero ver así. De esto ya tenía una, así que te conozco. Mira, yo abro y cierro, la primera que veas. Si no viste ninguna, la hacemos de vuelta. ¿Ves desde ahí bien? Sí, sí. Va, ¿eh? Abro. ¿Viste alguna? Sí. Seguro. Si no querés, se la hacemos de vuelta, si no, ¿eh? No, no, no. Perfecto. Mira, Hernán, yo voy a... Necesito que te concentres... Mira, este papelito no tengo absolutamente nada. Necesito, completamente en blanco, en celeste, podríamos decir, en realidad. Sí, celestito. Pero mira, yo necesito que te concentres en tu carta y me mires a los ojos, Hernán. Porque si no, no te puedo leer la mente, es a través de los ojos. Mirá, mirá, me fijo. Me acerlóte un poco más. No, Hernán, te pido, por favor, que te concentres en la carta porque estás pensando en cualquier cosa. De vuelta, mirá, mirá. No me jodas. Esa, ¿eh? Te juro que me quedé otra. Mirá, la voy a escribir. No tengo nada del papelito, fíjate. No te distraigas, por favor, porque no me quiero equivocar, porque por ahí leí mal. No te puedo creer, te juro que pensé que era otra. Mirá, ya la tengo escrita acá. No hay forma, mirá, tiro el papelito, venía, no levantarme. Mirá, no hay forma que yo pueda tocar ese papelito sin que vos te des cuenta. No, no hay forma. Sería imposible, sería mago realmente si pudiera hacer eso. Decime, Hernán, ¿cuál era la carta? La voy a sacar a la mesa, decime porque... ¿La digo? Sí, sí, decime, está ahí, está escrita. Siete de corazones. Siete de corazones, no lo vas a poder creer porque es increíble. No, es un juegazo este. Fíjate que la encuentre porque la voy a sacar a la mesa. Siete de corazones, Hernán. Sí. Claro. Charlie. Ay, no me digas que no es un juegazo. Siete de corazones, es Charlie. ¿En serio? Ah, no lo... No, yo no la conocía. La verdad te pregunté si conocías el nombre de las cartas y me dijiste que sí. Ah, no te preocupes, te lo explico, te lo explico. Es fácil, es fácil, no te preocupes, pasa seguido esto. Mirá. Sí. ¿Cómo te llama esta carta? Comodín. ¿O? Shocker. Claro, ¿por qué? Porque lo dice ahí. Sí. Claro, pero fíjate que yo tengo a todas. Ah, mirá. Tengo, fíjate, Camila, Paula, Ana, Gabriel, Isabel, Mari, Steve, Diego, Luis, Juan, Tiago, Pedro, Susan, Jorge, Mariana, Tomás, Mónica, Florencia, José, Pablo, Andrea, Laura, Germán, Eva, están todas. Todas. Hernán, da vuelta el siete de corazones. Si la dice Charlie, mirá. Qué bárbaro. ¿Me puedo hacer de nuevo? Qué bárbaro. Ya con eso, claro, te dice, bueno, quedate tres, cuatro días. Claro. Ahí ganaste. Qué bueno. Pero bueno, donde la magia más nos sorprendió hasta a nosotros fue en África. ¿En África? Nuestro último viaje que fue de tres meses a África fue donde más la gente... Se prendía. Sí, o sea, en todos lados se prendían y se divertían y las carcajadas, pero allá es como que la magia es magia. Sí. O sea, no están pensando, uy, a ver cómo lo hace, lo disfrutan. Claro, cuál es la trampa, es mágico de verdad. Y también nos pasó que, bueno, en África lamentablemente hay muchos, muchos chicos en la calle, muchísimos en todas partes. Entonces, ni necesitábamos ir a las escuelas. Porque parábamos en la esquina y se teccionaba de gente. En un pueblito y se llenaba de chicos. ¿A qué país? Hicimos Botsuana, Suácilan, Mozambique y Sudáfrica. ¿Van a seguir con esto? Sí. Sí, nuestra idea es seguir con esto como un estilo de vida y, bueno, sí, seguir. Y ahora, por ejemplo, te pregunto, y ya cerramos, ¿en Buenos Aires ahora el de Prodentro lo tienen alquilado? No. No, ahora ya lo recuperamos. Lo tuvimos alquilado, ahora volvimos, lo recuperamos. Menos mal, si no te decía. Es que tuvimos que negociar. Veníte a casa unos días, si no hay unos trucos más, que te quedes en casa. Es que eso es lo que me dice la gente por todos lados. Que veníte a casa. Veníte a casa, de verdad, para lo menos es divertido. Apago la tele, ni hablar si tienen chicos. Pero, ¿sabés qué? Y si empezamos a contar anécdotas viajeras, más. Totalmente. ¿Y cuándo van a arrancar otro viaje? Ahora tenemos, estamos haciendo unos viajesitos cortitos por acá. Ahora nos vamos a, estuvimos en Rosario, ahora volvimos, nos vamos a Mendoza, volvemos, nos vamos a Chaco, volvemos. Siempre tenemos invitaciones de ONG, de fundaciones. O de alguna otra entidad, donde, como a nosotros nos gusta ir a escuelas rurales, a orfanatos, hospitales, siempre nos van invitando. Y, bueno, y vamos. Ahí estamos. A seguir arrancando sonritos. Sí, a probar 30 minutos a la realidad. En el blog, ¿dónde los buscan? Es magianelcamino.com.ar Magianelcamino.com.ar Igual estaba saliendo ahí abajo. También estamos en Facebook, como Magianel Camino, que aparece la biografía para que nos pidan amistad. Y la fanpage para poner me gusta, son el mismo nombre. Y en Twitter, arroba Magianel Camino. Arroba Magianel Camino. Buenísimo. Gracias Aldana, gracias Dino. Gracias a usted. Gracias a Charly, que estuvo muy bien. Y, bueno, felicitaciones y sigan. Gracias.